Let's go, welcome, ladies and gentlemen, first of one style, DJ Betancourt Mesa para dos, con velas y botellas de champán No exige la ocasión, no es un pretexto ni un capricho nada más Yo sé que más de cien, me envidian por no estar en mi lugar Pero hoy me adelanté, y esta noche reservé, para dos y nadie más Ella no tarda en llegar, yo sé que va a venir, que no me va a fallar Aquí voy dentro de mi ser, me lo dice el corazón, que me quiere de verdad Por eso esta noche especial, es solamente para dos que se quieren de verdad Hoy las estrellas brillarán por única ocasión, con más intensidad El amor es así, cuando llega decide quedarse y no pide permiso para entrar al corazón Simplemente destroza las puertas que estaban cerradas Por otra ilusión, así es el amor Esto ya me pasó, cuando vi tu ternura, tu encanto y tu linda sonrisa que me cautivó Me cambiaste la ruta y el rumbo por donde viajaba Yo y mi razón, sin pensarlo eres tú Me enamoré de ti, como un niño que se enamora de un juguete Sin importar que no sea suyo y no se lo presten Así siento por ti, no me importa que la vida me cueste Me enamoré de ti, y no pienso dejar de luchar para que conmigo te quedes Porque todo este amor y pasión que en mi corazón tú tienes Nunca antes jamás lo sentí por otras mujeres Es mi primo el morro de Chihuahua, de la reunión y la cena norteña ¡Ay, ay, 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 échale mi primo Mario! ¿Cómo, cómo le haré? Si cuando está cerca de mi temblor de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro les ponde en tus manos si pudiera Me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Venir y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Y llegaron los cazadores chiquititas Destino de las alzas en México México Despreciaste todo lo que yo te di Tiraste a la basura las promesas Y los besos que nos dimos en la boca Me queda claro que a ti ya no te importa Ya se me pasará Con unas cuantas pedas Tú no eres la primera Que de mi vida se va Te olvidaré Te olvidaré Aquí no pasa nada Con esta despedida No se me acaba la vida Al contrario estoy mejor Antes de que fueras mía En el mundo no te hacía Disculpa corazón Aquí no pasa nada Con esta despedida Te saco de mi mente Y de mi corazón Fuiste alguien importante Pero de eso a qué te extrañe Te lo juro Ella no Y esto es Pescadores Música Música Qué bonito fue Compartir un ratito nuestras vidas Verle sonreír Me arreglaba un mal día Tuvimos mala suerte O tal vez No nos convenía Música Qué bonito fue Despertar Y verla dormidita La mayoría de veces El brazo no sentía Prefería eso a lidiar Con el dolor de su partida Música Música Qué bonito fue Tomar su manita Ver la luz de la luna Reflejada en su carita Qué bonito fue Ver la regladita Incluso En el pijama Se veía Bien bonita Música Y esto es Pescadores Música En un día de estos Sé que se lo pensar Hoy va a ser el día Menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Música Es el momento En el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo Silencio Te juro Que a nadie Le he vuelto A decir Que tenemos El record Del mundo En querernos Por eso esperabas Con la carita Para que llegara Con rosas Caminosas Para ti Porque sabemos Que te encantan Esas cosas Que no importa Que eres loca Eres así Y aún parece mentira Que se escape Tu vida Imaginando Que vuelva A pasarte Tora Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice que tal Esas Música Me dijo Te quiero Y yo le creí Me entregué Mi alma Y no presentí Que un día Sería Sin adiós Decir Y me dejaría Amándola Así Me dijo Te amo Me dijo Mentiras Mentiras Bonitas Y yo le creí Me dijo Te amo Me dijo Mentiras Mentiras Bonitas Y yo Le creí Y a poco No ¿Qué se le flaquito? Música Porca nunca Cambie Sigue siendo Mía Yo voy a cuidar Nada en este mundo Borre tu sonrisa Porfa Nunca Acabies Así Estás Perfecta Voy a amarte Tan Pa' que tu carita Nunca Haya Tristeza Contigo Tengo Más De lo Que puedo Pedir Como tu No hay nadie Y así Porfa Nunca Cambies Música Borre tu sonrisa Porfa 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 Nunca Nunca Cambies Música Yo sí Yo sí la cuidé Y traté Con mucho amor Música Su corazón Rescate De una decepción Música No me preocupé No me preocupé Porque se sintiera Amada Siempre la abracé Supo cuanto la deseaba Si algún día mucho sufrió De eso seguro Ya se le quitó El dolor Tan castigador Ya volvió a ceder Y ya empieza a encariñarse Música Música Eres poder Y conmigo va a quemarse A ti que la tuviste Antes de mi Por hoy te jodiste Y te dejó Por ser lo contrario Me adoró Música Con mis caricias Ya no hice olvidar Que algún día le hicieron Tanto mal Y que nuevamente Puede amar Música ¿Qué imaginaría, compadre? Música ¿Qué te has creído, corazón? ¿Qué regresas cada vez que se te antoja? Música Te querías pasar de lista y de cabrona Música ¿Qué te crees, ni que fueras la última coja? Música ¿Cómo cambiaron los papeles? Música Ahora tú eres quien rogando viene Música Y la neta, eso ya no me conviene Música No me salvas con el cuento que aún me quiere Música Música Creo que no te has dado cuenta Creo que no te has dado cuenta Que ya no te necesito Música Sin ti, ya que te tengo en el olvido Para que me la cumplido Ya me tienes aburrido Solo quiero que te largues Y que nunca más regreses Te ganaste mi despreción Y eso es lo que te mereces Música Si ni lo intentes Si quititas Tampoco no, mi primo hermano Música 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 Música